Música No me habla mucho Emilio, ¿me tiene ganas de hablar o qué? Hoy no puedo estar mejor acompañado en este Palisade, en el recorrido off-road. Gracias Emilio Plescano por acompañarnos. Yo me lo he vuelco. Y John Simons, Product Planning en Hyundai USA, gracias John, por ayudarnos a ir off-road con este Palisade 2020. John, nos cuéntanos, ¿qué estamos conduciendo aquí hoy? Bueno, hemos suerte de estar conduciendo el Palisade 2020. Esta es la versión limitada, tiene todo lo que puedes tener en el carro. Esto es todo sobre espacio de pasajeros y comfort, pero queremos mostrar que también tenemos la capacidad de ir off-road cuando necesitamos, como para montar un barco. Hecho en Corea, a pesar de que su primo hermano, el Telluride, está hecho en Estados Unidos, en Virginia. Este Palisade está ensamblado y fabricado en Corea, también para el mercado coreano y para el mercado americano. Emilio, tú que lo has manejado viniendo en esta primera parte del off-road y esta mañana en las aproximadamente 100 millas que le hemos hecho al Palisade por carretera. ¿Qué te ha parecido? Bueno, realmente estoy muy contento con el performance del auto, en la carretera, en el Expressway, bueno, tú eres testigo, se pudo, es decir, probar en cuanto a velocidad. Se probaron parte de los frenos y sobre todo en las copas cerradas, cuando estaba manejando, no automático, sino manual, las bajas velocidades se portaron muy bien, sobre todo la clase segunda. Y ahora aquí, en este off-road, realmente estoy muy satisfecho, sobre todo en ciertos lugares que otros vehículos similares a esto no pueden pasar. Para que todos sepan, estamos en Billmore State, alrededor de la propiedad que hizo famosa la familia Vanderbilt, una residencia de verano-invierno, una residencia de vacaciones espectacular que hemos visitado brevemente antes de encaminarnos a conducir el Palisade Off-Road. Y la verdad es que, bueno, sé que al señor Lescano le ha gustado mucho porque se ha hecho millar de más. Aprovecho que yo me he hecho una cabezadita para agarrar carretera y manta. Y la verdad es que el comportamiento, por supuesto, es una plataforma similar al Telluride. Ahí tenemos un auto un poquito más corto que la versión de Kia, con espacio suficiente, como nos comentaba John, para las tres filas de asientos en este auto. Que en su versión Limited, la que estamos manejando hoy, solo tiene la posibilidad de siete asientos con los captain chairs que tenemos ahí en la fila central, que son refrigerados y calefactados también en la segunda fila. Un auto con mucho refinamiento, lujo, calidad en los materiales en el interior, a pesar de ser un auto, una SUV, depende. Hay gente que lo califica como un crossover por su motor transversal y tracción delantera. Y, bueno, pues en Hyundai les gusta decir que son, o que están fabricando, ofreciendo en el mercado una SUV midsize, que en realidad está en el top del midsize. Si fuéramos a un mercado europeo, esto sería completa o full size, en el tamaño casi cinco metros, se está rozando los cinco metros de longitud total. Tell us, what is the thing that you like the most? Well, I mean, I like the fact that the second and third rows are as comfortable as the first rows. It's a very comfortable vehicle for many people, seven or eight people, and I really like the bold styling outside. It really has a premium appearance, both back, front and side, and it's a great value, and it has all this capability as well. Una de las cosas que me encanta de este auto, que ahora me oyen con eco, es esta. Así, podemos hablar con los chicos ahí atrás y decirles, ya, ya basta, no se peleen, por favor, ojos en la carretera, o dejen su iPad. Una de estas frases que son tan habituales. Con el walkie-talkie interno del auto, podemos hablar a la tercera fila de asientos, sin necesidad de perder de vista la carretera, o sin necesidad de estar moviéndonos para que nos escuchen ahí atrás. Una gran idea. Hyundai ha hecho un trabajo espectacular en esta nueva SUV de tamaño mediano, en el rango más alto del segmento, y si está pensando en un auto para siete, para ocho pasajeros, tiene que ir a verlo, tiene que ir a probarlo, y tiene que juzgar por sí mismo si el Palisade es el auto que necesita. Desde treinta y poco mil dólares hasta cuarenta y cinco mil, es una opción muy válida para cualquiera que esté buscando una SUV en este momento en el mercado.